Pues si lo que nos está pidiendo el ministro a gritos, ¿no es cierto?, es que tenemos que respetar las medidas y respetar la cuarentena. Y sabemos que en un país como Chile eso es muy difícil, por la dificultad que tenemos a nivel laboral, porque tenemos una gran informalidad y porque tenemos además una clase media que, de acuerdo a lo que señala el último informe del Banco Mundial, se ha visto tremendamente golpeada. 2,3 millones de personas dejaron de ser clase media producto precisamente de los efectos de la pandemia, de la pérdida de ingresos, del alto desempleo. Y este elemento que probablemente se replica en otras latitudes de América Latina, tiene una particularidad en nuestro país. Este es un estudio que hace una simulación, hace una simulación respecto de la situación que se ha generado, ¿no es cierto?, en un país como Chile, con una clase media que representa, para que se hagan una idea, el 70% de la población. Cuando hablamos de clase media, permítanme un segundo, porque a veces nos confundimos con las cifras, pero para que se hagan una idea. Esta clase media se divide en tres partes, clase media baja, media y alta. La clase media baja son los que tienen ingresos de 600 mil a un millón, la clase media media de un millón a un millón y medio, y la clase media alta, hablemoslo así, siempre clase media, ¿no es cierto?, es hasta 2 millones 700 mil. Es decir, de un millón y medio hasta 2 millones 700 mil. Digo esto porque es importante, porque esa clase media ha tenido una dificultad, que no logra llegar el Estado a darle el apoyo que se necesita, ¿para qué? Para que se quede en casa, para que efectivamente no tenga que usar sus fondos previsionales, ¿no? Y eso es absolutamente determinante, porque lo que se vio y lo que se desprende también del informe del Banco Mundial, es que las ayudas llegaron fundamentalmente a los más pobres, en buena hora. El punto es que la clase media sigue siendo aquella que se rejuña, ¿no es cierto?, con sus propias uñas, por decirlo en términos coloquiales. Y aquí hay un elemento central para no dilatar. El informe del Banco Mundial no considera el factor del retiro del 10%. ¿Por qué? Porque los analistas coinciden, es que es el mayor elemento mitificador de la crisis. Si no hubiese sido por el primero y segundo retiro del 10%, no estamos hablando de 2,3 millones de personas que habrían caído en la vulnerabilidad, es decir, que dejaron de ser clase media, sino que muy probablemente esta cifra se habría levantado por sobre muchas más familias, ¿no?, que estarían entrando en esta categoría. Cuando se nos dice que esto es una mala política pública, yo creo que no hay duda de que es una pésima política pública, pero cuando tú tienes una mala política pública, tú tienes que, como Estado, ir con una mejor política pública. El problema es que para este sector no ha habido una mejor política pública. Y cuando se dice que los que van a hacer el retiro del 10%, del tercer retiro del 10% son millonarios, lo que tenemos que decir es que la parte que le va quedando, hablemoslo así, entre 44 millones y 82 millones en sus cuentas, que es el sector, no es cierto, que todavía tiene plata para decir retiro mi 10%, quiero que sepan que el promedio de ingresos de ese sector no reciben mensualmente más que 1.700.000 pesos. Si alguien me dice que alguien que recibe un sueldo de 1.700.000 pesos es millonario en este país, bueno, no sé qué es lo que es ser millonario entonces. La verdad es que, en definitiva, estamos hablando de mucha gente que o bien ha guardado en sus cuentas de ahorro, en sus propias cuentas root o en sus cuentas corrientes, gran parte del ingreso que no se gastó, pero que necesita gastarlo porque fundamentalmente la preeminencia de la crisis los seguirá golpeando a esta clase media que, vuelvo a decir, no tiene las ayudas directas del Estado para que evidentemente no pague con su plata, con sus ahorros, con sus fondos previsionales, el costo de la crisis. Claro, porque entre otras cosas seguimos extendiendo los efectos que esta pandemia va a tener en cada una de las familias. Ya hablamos de una esperanza de vida con los datos que entrega Alejandra Matus esta noche que se va acortando, pero ya hablamos también de personas que van cayendo de la línea de la clase media hacia más pobreza o van hipotecando sus ahorros previsionales de manera de hacer más vulnerable una situación que en Chile ya es muy precaria, que es la de aquellas personas cuando llega el momento de dejar de trabajar con un empleo remunerado. Disculpa, Paula, es que sobre eso de la vulnerabilidad parece ser un gran eufemismo. Efectivamente existe esa categoría y es una metodología que ocupan muchos organismos internacionales para definir más que un tramo de ingreso, que es lo que hace el Banco Mundial, dice entre 280.000 para abajo es vulnerable, pero a los 170.000 eres pobre. Ese tramo, más que un problema de ingreso, es una incapacidad en Chile de resiliencia para enfrentar adversidades de cualquier tipo, con o sin pandemia, porque la falta de bienes públicos y servicios públicos para poder protegerse en momentos de adversidad, nace un nuevo miembro de la familia, se enferma otro, hay un ingreso a menos, etc. Esa resiliencia no existe, no hay una red de apoyo para que en situaciones de vulnerabilidad como esa alguien te proteja y es desamparo. Sí, yo creo que el tema de la resiliencia tiene que ver con, tú hablabas, Mirna, de que uno quiere que las ayudas sean focalizadas, pero yo creo que esa focalización ya no puede seguir planteándose en Chile ni en ningún lugar del mundo, como solo, única y exclusivamente para las personas cuando están al borde de la necesidad total. Yo creo que una de las pocas verdaderas luces que se pueden asomar en esta pandemia es la idea de un movimiento ya no solo en Chile, sino global, respecto a que lo que se necesitan son redes de protección con gasto fiscal más grande, con estados que lleguen mejor, no a las personas cuando ya están en la última línea, sino que también a esa clase media a la que a veces parece que se le niega absolutamente todo.